Gloria al Señor, bendición para todos. ¿Cómo están? Continuamos orando por el hermano Luis, que se está recuperando en el hospital, por el hermano Jesús y por Antonio y por la hermana Janet y por otros hermanos que han estado enfermos y están en un proceso de recuperación y se van a recuperar en el nombre de Jesús. Porque el Señor sigue haciendo maravillas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Levanta tu mano ahí donde estás y dale gracias al Señor por su amor, por su bondad, por su misericordia, por su fidelidad, porque Él es siempre bueno. Te damos gracias Señor, gracias porque tu presencia está en este lugar y nos sentamos a tus pies para recibir tu palabra. Lo hacemos con un corazón dispuesto y agradecido. Y la iglesia dice, amén. Continuamos ministrando la serie titulada Experiencias del Desierto. Y en esta mañana el mensaje se titula Lugar de Decisión. Lugar de Decisión. Los que tienen sus Biblias vamos a leer del libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Vamos a ministrar también sobre la base de Génesis capítulo 13. Pero ahora Deuteronomio 8, verso 2 dice, Y te acordarás de todo. Diga conmigo todo. Todo. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. En el libro del profeta Joel, el capítulo 3, verso 14, también la Escritura dice, Muchos pueblos en el valle de la decisión. Porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Tratos divinos, vivencias y experiencias de desierto. Caminos, jornadas y cercanía de Dios. Caminos, pueblos, aflicciones, pruebas y decisiones. Todas estas cosas están directamente relacionadas. Y en todas estas cosas los hombres encontramos el bienestar o la reprobación. Querido, puedes hacer memoria del camino por donde el Señor te ha traído en tus jornadas de desierto para probar tu corazón. En tus experiencias áridas, incómodas y desérticas. ¿Cómo ha percibido tu corazón el dolor, el sufrimiento, el abatimiento y la aflicción? ¿Han revelado tus pruebas desérticas lo que había estado oculto y escondido en la profundidad de tu corazón? ¿Qué tipo de decisiones han brotado de tu interior en los valles desolados de crisis y de liberación, ultimátum y resolución? En sus jornadas de 40 años por lugares desérticos, el desierto fue un lugar de prueba y decisión para los hijos de Israel. En el desierto Dios probó a Israel para sacar a la superficie de sus vivencias la calidad del compromiso que Israel tenía con él. En las experiencias de desiertos agotadores, el eterno puso a prueba la integridad del carácter de los hijos de Jacob una y otra vez para ver si ellos habrían de obedecer sus mandamientos guardando sus estatutos por amor a su nombre. En el desierto la generación de los israelitas que salió de Egipto fue probada por Dios en múltiples ocasiones y lamentablemente, lamentablemente esta generación incrédula, esta generación ingrata y desobediente de mentalidad de esclavitud y carácter desleal fue reprobada por sus malas decisiones, murmuraciones y desacatos en las jornadas del desierto de su prueba y de su aflicción. La generación de creyentes que anheló, que deseó entrar en la tierra de la promesa para servir al gran yo soy fue probada en el desierto. ¿Por qué? Porque los que rehusan servir al fiel creador en sus experiencias existenciales de desierto no son dignos de entrar en el descanso de Dios. El que no puede servir a Dios en el desierto a pesar de la aflicción, del dolor y de la prueba no es apto para servir en el reino de los cielos. Iglesia, hoy como ayer, el Dios auténtico de la Biblia, el único y verdadero Dios prueba, prueba la integridad del carácter de los seres humanos que invocamos su nombre. En los valles de decisión de los lugares desérticos que tipifican los momentos de crisis, los momentos de contratiempos y aflicciones humanas, Dios nos prueba intencionalmente para revelar la integridad de nuestro carácter, de nuestro amor, nuestra lealtad y grado de consagración. Para ver, para ver si nosotros en verdad leemos de adorar, obedecer, amar y servir con sinceridad y fervor. En los valles desérticos hay retos, escucha, en los valles desérticos hay retos altos, retos de dificultades elevadas, acentuadas. Y estos retos demandan las elecciones volitivas de nuestras decisiones, diga conmigo, decisiones, diga, tenemos que tomar decisiones en el desierto. Decisiones que pueden conducirnos, que pueden llevarnos a la cima encumbrada del éxito y de la superación o al sótano del fracaso, la pérdida y la desilusión. Un ejemplo bíblico de las decisiones volitivas que son tomadas en las experiencias de desierto en momentos conflictivos de la vida, lo encontramos en el relato bíblico de Abraham y su sobrino Lot. En el libro del Génesis, el capítulo 13, los versos del 1 al 13. Génesis 13.1 dice que Abraham, el hebreo amigo de Dios, subió de la tierra de Egipto en dirección al desierto del Negev Cananeo. Palabra que significa territorio del sur, Negev, territorio del sur, un territorio que estaba localizado en la tierra sureña de Canaán correspondiente al distrito sur del estado moderno de Israel. Abraham subió al Negev, dice la escritura, él y su mujer, su mujer Sara, con todo lo que tenía y con él Lot, su querido sobrino Lot, hijo de Haram. Génesis 13.12 dice que Abraham era riquísimo, Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Abraham era riquísimo, no dice que era rico, preste atención, dice que era riquísimo. ¿Por qué? Porque el ojín lo había favorecido en gran manera, prosperándolo más allá de lo que él había deseado. En sus jornadas por el Negev, Abraham dice que regresa al lugar donde él había anteriormente levantado un altar de adoración, de adoración entre Betel o Betel y el pueblo cananeo de Hai. Abraham regresa al lugar donde él había levantado un altar de adoración. Allí dice el verso 4, Abraham adoró una vez más, porque era un adorador. Abraham adoró una vez más, Abraham adoró fervorosamente invocando el nombre de Yahweh. Génesis 13.5 nos revela que Lot, el sobrino que andaba con Abraham, así dice la escritura en la versión Reina Valera, el sobrino que andaba con su tío Abraham, también tenía ovejas, vacas y tiendas. No dice que era rico o que era riquísimo, pero no era pobre, porque andaba con Abraham. Abraham también tenía ovejas, vacas y tiendas. Lot, el sobrino curioso, porque era curioso, el sobrino curioso que había decidido seguir los pasos de su tío por causa de su relación especial con Abraham, también había sido bendecido y enriquecido por el Dios de Abraham. No al mismo grado que Abraham, pero ciertamente lo había tomado de la misma fuente. El verso 6 dice que la cantidad numérica de los ganados, de las ovejas, de las vacas, etc., de Abraham y de Lot era tan y tan grande, tan y tan grande que la tierra semidesértica del Negev Cananeo no fue suficientemente grande para sustentar los rebaños de estos parientes inseparables. La tierra no era suficiente. La tierra no era suficiente, dice la Escritura, para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Entonces, por causa de esta estrechez de territorio pastoril, el verso 7 dice que surgieron pleitos, que surgió, pleitos, celos, discusiones, disputas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores de Lot. En esta experiencia de crisis de desierto, la intensidad escalante de las riñas bélicas entre los pastores de Abraham y los pastores del curioso Lot fueron tan frecuentes, tan achacosas y calurosas que Abraham se vio forzado a llamar a su querido sobrino a un lado para hablarle discretamente y decirle, no haya ahora altercado entre nosotros dos, por favor. No haya ahora altercado, discusión, pleito entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos porque somos hermanos. Mira al que está a tu lado y dile, por favor, que no haya altercado entre nosotros porque somos hermanos. Somos hermanos. Dile, tenme paciencia, por favor. Escucha, Lot le dice a Abraham, Lot no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros y entre los que cuidan los rebaños de nuestros ganados porque después de todo somos parientes, cercanos. Ahora mira lo que le dice Abraham a su sobrino Lot le pregunta, no está toda la tierra delante de ti no está toda esta tierra delante de ti yo te ruego, te suplico que te apartes de mí Génesis 13, 9 pongamos distancia entre tus rebaños y los míos para vivir en Shalom toda la región está a tu disposición diga conmigo wow toda la región mira la tierra toda esta región está a tu disposición escoge escoge tú la parte de la tierra que prefieras y nos separamos nos ubicamos un poquito lejos del uno del otro si tú quieres la tierra a la izquierda le dijo entonces yo tomaré la tierra de la derecha y si tu preferencia es la tierra de la derecha yo me iré a la izquierda pero debemos separarnos para evitar la animosidad iglesia en medio de esta experiencia de desierto Lot aceptó el consejo sabio y amoroso y generoso de Abraham su tío Lot aceptó el consejo y en ese momento en ese instante mirando curiosamente a la derecha y a la izquierda Génesis 13 10 dice que Lot alzó sus ojos que alzó sus ojos él alza sus ojos y observa la hermosura de la llanura del Jordán que era tan atractiva dice la escritura como el jardín del Edén compara la hermosura de esta tierra con el jardín del Edén y la tierra fértil de Egipto sin pensarlo dos veces y sin ninguna pena porque debió darle pena sin ninguna pena Lot escogió para sí la tierra fértil del Jordán y se fue se fue hacia el oriente dice la escritura separándose de Abraham en el desierto del Negev motivado por el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida carnal y material por las cosas materiales Lot escogió egoístamente lo que aparentaba ser la mejor parte de aquella tierra la tierra más verde la tierra más fértil la más hermosa y poblada la tierra poblada donde habían edificios donde habían moles el Sodoma mol pero esta decisión resultó ser la peor ¿por qué? porque las apariencias pueden ser muy engañosas y el deseo de los ojos es el peor de nuestros enemigos es un enemigo peligroso Génesis 13 12 dice que Lot habitó en las ciudades de la llanura se aparta de su tío Abraham y comienza a habitar en las ciudades de la llanura fértil del Jordán junto a las aguas de las tierras de aquella hermosa región el curioso Lot con su esposa y su familia decidió vivir en las hermosas ciudades de los cananeos y paso a paso de poco en poco él dice la escritura fue poniendo sus tiendas paso a paso poco a poco él fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma la ciudad del pecado porque según Génesis 13 13 los hombres de Sodoma eran malos eran malos y pecadores contra Yahweh en gran manera dice la Biblia en gran manera la gente de Sodoma era muy mala y cometía muchos pecados contra Dios pecados que Dios no podía pasar por alto y allí terminó Lot en aquella maldita ciudad allí terminó Lot mudándose junto al mol de Sodoma en una ciudad metropolitana que estaba a punto de ser juzgada y destruida por Dios allí y terminó el curioso Lot lejos del solitario desierto de la tierra de Canaán en la misma trampa del demonio destructor amados en una experiencia de desierto de crisis familiar y de crisis laboral o comercial para salir de su desierto Lot tomó la peor decisión que pudo haber tomado en su vida porque él se dejó impresionar y seducir por el deseo de sus ojos el deseo de la carne y la vanagloria de la vida poco a poco poco a poco el curioso Lot fue moviendo sus tiendas como el ratón que se va acercando a la ratonera porque ve ese queso delicioso y dice tiene que ser suizo tiene que ser suizo y se va acercando a la ratonera poco a poco poco a poco fue moviendo sus tiendas cerca de la ciudad pecaminosa de Sodoma poco a poco el curioso Lot se fue acercando a la trampa mortal una mala decisión cuando se están atentos una mala decisión desencadenó una serie de decisiones equivocadas que colocaron a Lot en un lugar equivocado de muerte juicio y destrucción y así lamentablemente hay muchos en el día de hoy hay muchos Lot mucha gente aún muchos creyentes así hay muchos pueblos en el valle de la decisión gente curiosa como Lot que buscando experiencias nuevas y paradisiacas entre paréntesis terminan en la misma boca del león que anda rugiendo buscando a quien devorar creyentes que se dejan engañar influenciar y tentar por el deseo de los ojos el deseo de la carne y la vanagloria de la vida creyentes que poco a poco van moviendo sus tiendas van moviendo la tienda en la dirección equivocada hasta llegar al lugar de la perdición la vanidad la maldad y la destrucción iglesia no todo lo que brilla es oro en Sodoma Lot perdió sus riquezas y perdió su dignidad en Sodoma Lot perdió su matrimonio perdió su esposa cuando tuvo que escapar de la ciudad en Sodoma Lot estuvo a punto de perder a toda su familia aún a sus hijas y aún su propia vida y esto en dos ocasiones pero Abraham dice la escritura después que Lot se apartó de él dejó sus tiendas allí en la tierra despoblada y desértica del Neuef de Canaán ¿por qué lo hizo? ¿por qué lo hizo? ¿sabes por qué? porque el sustento de Abraham era Dios la provisión de Abraham era Dios la fuente de la bendición de Abraham estaba escondida en Dios y el que tiene a Dios aún en las experiencias de un desierto desolado el que tiene a Dios lo tiene todo dale el aplauso más fuerte a la palabra el que tiene a Dios que tiene iglesia lo tiene todo después de que Lot se separa de Abraham y con esto estoy cerrando Génesis 13 14 dice que Yahweh le habló a Abraham y le dice alza ahora tus ojos ahora te toca a ti alzar los ojos aleluya ahora te toca a ti mirar le dijo mira desde el lugar donde estás donde estás parado mira hacia el norte mira hacia el sur mira hacia el oriente y al occidente porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre ahora te toca a ti mira mira tu heredad mira la tierra que te doy toda la tierra es tuya y le dice en el verso 16 y haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra que si alguno puede contar el polvo de la tierra también tu descendencia así será contada verso 17 levántate levántate Abraham ve por toda la tierra a lo largo de ella y a su ancho porque a ti te la daré y Abraham dice el verso 18 removiendo su tienda en obediencia el Señor le dijo levántate comienza a caminar la tierra que te ha entregado él en obediencia dice que removió su tienda y vino a morar en el encinar de Manre que está en Hebrón y allí que hizo Abraham allí edificó altar a Jehová como adorador allí él edificó un altar para adorar a Dios allí Abraham adoró a Yahweh amados el desierto es un lugar de prueba y decisión los desiertos de este mundo son lugares de prueba y de decisión en nuestras experiencias difíciles de desierto Dios prueba la integridad del carácter de los hombres que invocamos su nombre en los valles de decisión de los lugares desolados que tipifican los momentos de crisis de problemas contratiempos y aflicciones de la vida Dios nos prueba intencionalmente para revelar para sacar a la superficie de nuestro corazón la integridad de nuestro carácter la calidad de nuestro amor la seriedad de nuestra fidelidad hacia Él y el grado de nuestra consagración para ver para ver si nosotros le hemos de adorar a pesar de las circunstancias para ver si le hemos de obedecer para ver si le hemos de amar y le hemos de servir como le adoró le amó le obedeció y le sirvió Abraham el padre de la fe ciertamente el desierto es un lugar de decisión las decisiones que tomamos en los desiertos de este mundo determinan el destino eterno de nuestras almas las decisiones que tú tomas en el desierto determinan tu destino de bienestar en este mundo y gloria en la eternidad ten mucho cuidado yo estoy aquí como profeta para decirte en esta mañana ten mucho cuidado por favor mucho cuidado porque una sola decisión puede costarte todo lo que amas y todo lo que valoras una decisión puede hacerte o deshacerte puede levantarte o derribarte el bien y el mal la bendición y la maldición la vida y la muerte la victoria o la derrota dependen de nuestras decisiones cotidianas de lo que tú y yo decidimos especialmente cuando tenemos que atravesar un desierto y sabes lo que dice proverbios 16 33 y con esto concluyo dice que nosotros podemos tirar los dados cuantos han tirado dados dice así la escritura una versión dice nosotros podemos tirar los dados pero Dios decide como caen tú puedes tirar los dados cuantas veces quieras Dios decide como caen cuantos pueden levantar la mano y decir yo me sujeto a tu voluntad Señor tú tienes el control tú tienes la última palabra en mi vida dame sabiduría enséñame a tomar decisiones sabias y por favor dile por favor cuando tire el dado haz que caiga en un lugar de bendición en un lugar de deleite en un lugar de prosperidad para mi vida para mi alma para mi familia te lo pido en el nombre de Jesús y la iglesia dice amén muchos pueblos escucha muchos pueblos en el valle de la decisión profetizó Joel porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión cercano está el día cercano está el día de Jehová y estamos en un valle de decisión todo aquel que entra en un desierto sale diferente si entras en el desierto si Dios te lleva a un desierto para probarte para afinarte como se afina el oro y la plata sales como diferente lo que entra no es lo que sale dije lo que entra no es lo que sale de Egipto salió una generación de israelitas esta generación entró en el desierto Dios dijo para que fuesen probados la generación que entró en el desierto no fue la generación que salió del desierto con excepción de dos Josué y Caleb porque tenían un espíritu diferente al espíritu de su generación habrá alguien aquí que tiene un espíritu diferente al espíritu de la cultura de esta generación si nos ha tocado vivir cerca de Sodoma o en Sodoma y algunos de ustedes ahí al lado del mall de Sodoma eso no quiere decir que somos de Sodoma si estamos en el mundo no quiere decir que somos del mundo y tenemos la mentalidad que el mundo tiene nosotros somos del reino y tenemos una mentalidad de reino y cuando entramos en el desierto sale algo distinto sale un producto diferente lo que entró en el desierto no es lo que sale la generación que entró no fue la que salió la generación que entró tenía una mentalidad de esclavitud era una gente incrédula que había visto las maravillas de Dios los milagros de Dios hoy hay gente que ve la mano de Dios moverse en su vida hoy hay gente que tienen experiencias con Dios y su corazón se enfría y se apartan de Dios porque porque no tienen ese espíritu diferente que necesitan tener pero yo creo que tú y yo si tenemos ese espíritu diferente y cuando el Señor nos introduce en un desierto lo hace para sacar un producto de nosotros de mayor calidad si entras con fe sales con una fe fortalecida aleluya si entras creyéndole a Dios sales creyendo que Dios es poderoso porque te sostuvo en esa experiencia de desierto y cuando otros te abandonaron el dijo yo estoy contigo no te preocupes no temas lo que puede hacer el hombre y si yo estoy contigo nada malo te va a acontecer aunque estés en medio de la prueba yo seré tu mano de liberación yo te voy a sostener yo te voy a amar yo te voy a bendecir yo te voy a consolar yo te voy a cuidar no temas porque yo estoy aleluya gloria a Dios gloria a Dios nos habló Dios póngase de pie conmigo escúchame todos estamos en un desierto el mundo es un desierto un lugar caído un lugar árido en el mundo no fluye no fluye lo que fluye en el reino de Dios no hay lo que hay en el reino en el mundo no hay la vida abundante que se encuentra en el reino de Dios en el Mesías cuantos han recibido esa vida en el mundo no hay la confianza y la esperanza que hay en el reino de Dios los hijos del rey caminamos por un desierto con nuestro rostro en alto esperando lo mejor de lo mejor en Dios no caminamos quejándonos no caminamos murmurando de Dios o de los demás o del desierto caminamos bendiciendo y alabando como hizo Abraham caminamos adorando levantando altares donde quiera que Dios nos lleva el territorio que pisamos ese territorio lo reclamamos para Dios y sabemos que si Dios está con nosotros quien contra nosotros pero tú necesitas ser un hijo de Dios tú necesitas estar en el Mesías en Cristo necesitas arrepentirte de tu pecado en la historia bíblica de hoy habían cuantos personajes dos cuantos fueron crucificados junto a Jesús dos el ladrón que le dijo al Señor acuérdate de mí hoy está en el paraíso el que en su desierto se quejó y murmuró y se burló del Señor hoy está en el infierno imitemos a Abraham no a Lot no al curioso Lot mucha gente curiosa en el día de hoy no sé si han pasado por el downtown hay un cartel enorme en el downtown de la secta de los Scientologists de la ciencia supuestamente cristiana y el el slogan que están usando utilizando el dicho es ¿eres un curioso? lo sabíamos tenemos lo que tú necesitas ¿tienes curiosidad? tenemos la verdad que tú necesitas ¿qué clase de carnada? los Lot que pasan por la 275 sur mirando ese cartel dicen wow yo soy curioso wow voy a llamar a ver que me dicen voy a visitar a ver que me dan porque no están en el reino porque no han conocido al rey del reino cuidado con las decisiones que tomas cuidado o cristianos somos tentados diariamente ¿cuántos dicen amén pasor yo lo sé y sabes lo que el diablo te dice mira ya está y tú sabes que ahí está el pecado pero te dice ve para ahí y te dice acércate un paso mueve la tienda viste que nada pasó mueve la más y al otro día un poquito más y cuando vienes a ver estás en la olla del caníbal y te están pelando las zanahorias y las papas y echándola en la olla para cocinarte escúchame mucho cuidado con las decisiones el diablo desea destruir tu matrimonio y le dice a los cónyuges miren la tierra está más fértil del otro lado está más verde por el otro lado la tuya está seca eso no hay quien lo arregle es un desierto vete a buscar la tierra fértil la verde la de Egipto cuántos saben que Egipto es un tipo del mundo vete para Egipto y entonces hay y te vas acercando la tienda hasta que llegas a la trampa y caes en la trampa es serio quiero despertar tu espíritu y que durante esta semana tú revises tu vida porque tal vez el enemigo te ha engañado y tú con tus ojos con el deseo de los ojos el deseo de la carne y la vanagloria de la vida te has estado moviendo en la dirección equivocada si no estás en Cristo este es el día de la salvación inclinemos el rostro yo quiero orar y si usted no tiene la seguridad de que está salvo de que está salvo y es un hijo de Dios no desaproveches esta oportunidad porque tal vez no te den otra y hace esta oración de corazón dile padre todo el mundo padre yo reconozco que soy un pecador perdóname vuelvo mi corazón aquí arrepentido he tomado las peores decisiones estoy perdido rescatame yo creo que tu eres amor y que tu hijo vino a morir por mi y el resucitó para garantizar mi levantamiento espiritual mi resurrección lo recibo en mi corazón como mi único señor y salvador y te doy gracias en el nombre de jesús amén cuantos hicieron esa oración y se arrepintieron de sus pecados y dieron un paso hacia dios en esta mañana levanta tu mano yo quiero reconocer las manos y orar por los que levantan la mano y bendecir tu vida habrá alguien aquí que levanta la mano te entregaste al señor lo hiciste de corazón porque escuchaste la voz de dios levanta la mano el que levantó la mano yo quiero orar por usted yo quiero que usted venga iglesia denle el aplauso al que va a venir venga queremos orar por usted queremos enviarlo de este lugar con la bendición de dios usted vino aquí para tener este encuentro con dios usted vino aquí para comenzar una vida nueva usted vino aquí para recibir lo que dios tenía para usted dios lo bendiga venga entreguele su vida a cristo encomiéndele su alma al creador iglesia un aplauso al que viene venga 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 el señor le aguarda el señor está esperando gloria a dios extiendan la mano hacia acá padre en el nombre de jesús oramos por los que han pasado al altar para reconciliarse contigo con verdadero arrepentimiento y sabemos que tu mano se ha extendido hacia ellos y este es un día de salvación y de fiesta en el cielo gracias ahora señor ahora tú tomas el control ahora tú levantas ahora tú comienzas a edificar algo nuevo ahora todo se arregla señor en la vida porque tú eres el que endereza nuestros pasos gracias bendecimos las almas de los que pasan al altar reconociéndote como señor y único salvador en el nombre de jesús y la iglesia dice un aplauso a los que han pasado tenemos una literatura que darte no te vayas dale un aplauso iglesia al señor antes de salir de este lugar cuántos van a tomar un tiempo esta semana para revisar su vida y sus decisiones revisa tu vida y tus decisiones y cuántos dicen yo voy a imitar a Abraham y no a Job cuidado con las apariencias porque son engañosas te pueden seducir te pueden engañar pon tu fe y tu confianza en Dios y el no te va a fallar amén y deseo que tengas una semana bendecida y victoriosa en Cristo levanta tu mano la gracia del señor sea contigo la bendición del eterno que el señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre tu familia como dicen en hebreo que el señor haga resplandecer su rostro sobre ti tenga de ti misericordia y ponga en ti salón ponga en ti paz y puedas tener una semana victoriosa con la bendición del eterno amén gloria a Dios Dios los bendiga los saludo a la puerta vamos a alabar al señor aplausos aplausos aplausos